3, 2, 1 a ver si nos ayudan a los caballos por favor a los jinetes y los caballos a ver si nos ayudan con el toro se nos fue de largo este toro va a parar a loja este toro va a parar a loja pero es que no conoce no conoce por aquí pues a ver los caballos por favor si nos apoyan los caballos si nos apoyan la gente adentro a los señores de los caballos por favor bueno bueno ven este les pedimos a toda la gente que ingrese al ruego hasta pues no subasen a las camionetas por favor subasen a las camionetas ya ya le voy yo ya le voy yo a las personas que están por aquí por favor subasen a las camionetas para evitar cualquier contratiejo a los señores de los caballos por favor ayuden a traer a a ese toro como curioso se escapó el toro y sabe por qué cerca fue el toro porque nadie aplaude cuando el torero está ahí enviéndole al toro por esto que el toro también tiene toda la razón que sale de la plaza de toros o sea que queremos que la próxima salida de un toro esos niños que van allá por favor esos niños esos niños que van allá por favor no lamentablemente las personas que se encuentran allí ahí están ahí está el niño ahí está el niño por favor un asesor asesor hace con las camionetas a 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 así es la vida Torito ya saliste a pasearte ahora sí te toca llegar a tu lugar ahora sí ya no tienes salida Torito chingüengüenchón nos quería nos quería dañar la fiesta en el toro tiene toda la razón en el toro tiene toda la razón bueno aunque muchísimas personas pasaron gran susto a a a bueno que bien que bien ese es el esfuerzo de estos grandes amigos no crean que todo es fácil miren como tiene que pasar estos momentos de asunto de asunto de asunto ya todas las personas también se llevaron hasta el punto por lo tanto pues ¡Suscríbete al canal!